La actriz y cantante Maite Perroni acabó con los rumores de un supuesto embarazo junto a su pareja Andrés Tovar. Además expresó que sintió ante la ola de críticas tras el anuncio de su noviazgo. El día que sea verdad yo voy a ser la primera en querer compartirlo con todos ustedes porque es una bendición. Y cuando eso suceda yo voy a estar más feliz que poder decirlo, pero creo que es una vez más una prueba de cómo se comunican tantas cosas sin realmente saber cuál es la verdad. Y bueno, a esto nos dedicamos, estamos expuestos todo el tiempo, pero no es así. Cuando así sea yo lo voy a contar más que feliz. La verdad es que en todo este tiempo creo que algo que ha sido muy importante para mí es que regreso a mi origen, regreso a mi base, a mi punto de partida que es mi familia, que es lo más importante. Y algo que creo que para todos funciona cuando nos vemos ante una situación así es recordar que lo que diga el otro no determina realmente quién eres. Tú sabes quién eres, tú sabes cómo haces las cosas y tienes que tener esa fe y esa confianza en ti. Y lo que diga el otro pues habla más de él que de ti. Entonces en ese lugar me manifiesto, en ese lugar estoy y me siento muy bien, me siento muy afortunada y muy feliz. Reporto para El Capitalino, Mayanín Olvera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!